Las detenciones realizadas en la zona sur durante esta semana en torno a una estructura criminal dedicada a la trata de personas arrojaron aspectos importantes y uno de ellos es que estas organizaciones tienen similitudes con las bandas dedicadas al narcotráfico. Veamos las similitudes entre ambas operaciones según la policía de migración. Los líderes de la organización criminal en la zona sur contaban con miembros que realizaban distintas funciones como alojar a los migrantes en casas de seguridad para su resguardo, algo similar a lo que se hace con la droga, así como velar por mantenerlas ocultas, transportarlas y alimentarlas. De igual manera trabajaban con personas exclusivas para labores de contrainteligencia. Una vez que los extranjeros lograban ingresar a territorio nacional de forma irregular por puestos no habilitados, eran trasladados desde la zona sur hasta el otro sector del país, bajo la coordinación de otro colaborador que trabajaba el alojamiento y ocultamiento en las casas de seguridad y además del contacto con las personas encargadas del transporte en vehículos particulares. Otra modalidad de transporte utilizada por esta red criminal era el uso de medios de transporte público, específicamente buses, los cuales abordaban aquí en la zona sur. Sí, recordemos que por competencia la Policía de Inmigración tiene que investigar ese tipo de delitos y ese tipo de estructuras criminales prácticamente están operando en nuestro país. Estos son casos muy similares al narcotráfico, donde utilizan prácticamente la misma dinámica, las mismas rutas y utilizan estructuras muy, muy similares. Según la prueba recabada, el monto que esta organización delictiva cobraba a las víctimas por el traslado de frontera a frontera desde el sur sería de 600 dólares aproximadamente. Se cree que las personas migrantes tenían como destino final Estados Unidos y en su mayoría eran de nacionalidad cubana. El caso se encuentra bajo investigación.